muy buenas amigos amigas del canal como estáis hoy os traigo un teléfono de gama baja de la marca blubo valorado en 50 euros solo y vamos a ver qué tal si da la talla bueno explico un poco por encima las especificaciones del teléfono tiene un procesador mediatek 6580 a de un giga de ram 8 gigas de almacenamiento android 6.0 pantalla de 5 con 2 pulgadas en resolución hd del fabricante shark una batería de 3300 miliamperios y una doble cámara de 5 y 3 megapíxeles interpolable a 8 y una frontal de 5 interpolable a 8 también tenemos sensor de proximidad de luz y tenemos gps y a gps y también posibilidad de meterle una tarjeta microsd de hasta 128 y bueno vamos a ver qué tal es 50 euros poquito porque es muy poco aquí tenemos en la parte de atrás un plástico que se lo voy a quitar y tenemos aquí un acabado en plástico con una digamos con la doble cámara arriba y el flash led me gusta en la parte de atrás el diseño y en la parte de adelante tenemos la cámara el auricular abajo tenemos un sensor aquí en la parte lateral derecha tenemos la bandeja que ahora vamos a ver cómo nos viene aquí fijaos en el interior que nos viene el cargador el cablecito de carga un soporte de estos que se colocan en la parte de atrás del móvil para cogerlo con la en el dedo tenemos el pinchito que es lo que yo estaba buscando un manual de instrucciones tenemos una funda de plástico con también un protector film para la parte de adelante vale bastante completito las a falta de los auriculares nos vienen bastantes accesorios aquí tenemos que tiene para meterle una tarjeta microsim una tarjeta nano sim y también una tarjeta microsd de almacenamiento externo vale bueno los botones están en la parte de la izquierda el de power y el de volumen en plástico o bueno aquí vemos que tenemos ya el launcher tenemos una capa de presentación de blubo para este gama baja y luego tenemos pues tenemos aquí la calculadora el calendario para hacer el backup el reloj una grabadora de sonido de descarga radio fm cámara galería y música aquí tenemos el cajón de aplicaciones con el settings los servicios de google y parece que ninguna aplicación así basurilla más almacenamiento nos queda libre o unos 4 con 6 gigas y pues poco más por aquí información del teléfono la versión de android 6.0 que no esperemos que se actualice porque bueno estos teléfonos de gama baja pues no igual sí que le entra alguna actualización del sistema para corregir errores y demás y os pondré algunas fotos a ver qué tal salen las fotos y yo tampoco esperamos gran cosa pero bueno así las vemos en vídeo y en y en fotos y 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 os voy a poner con el vídeo de youtube que siempre me gusta ponerlo para que veáis un poco la calidad de la pantalla y el sonido a ver qué tal se escucha grabado con este micrófono y y bueno un teléfono de 50 euros vale para alguien que se está iniciando en los smartphones pues igual le sirve vale y nada espero que haya gustado este vídeo apoyarme con un buen like suscribiros al canal y nos vemos en un siguiente vídeo además este jueves tenemos un sorteo bastante chulo que ya os contaré y ya lo veréis por el canal hasta luego